No me creas si te soy sincero, tengo malherida la verdad Ando volando bajo y me he dejado llevar Me enseñaron el camino negro y me dijeron que hallaría luz Me adentré en el norte y me perdí en el sol Descubrí que de nada servía animarse a quien no me quería Que todo estaba fío, que todo era mentira y que el tiempo me curará Lo que no es verdadero se queda en el quintero y aunque sea un delito no servirá de nada Te quiero demasiado, confieso mi pecado y ahuyendo mis errores bailando cha 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 Lo que no es verdadero se queda en el quintero y aunque sea un delito no servirá de nada Te quiero demasiado, confieso mi pecado y ahuyendo mis errores bailando cha 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 No me creas si ando despacito, quizá me quiera perder por ahí Por un camino en gran, de esos que hacen sufrir Descubrí que de nada servía Arrimarse a quien no me quería Que todo estaba fío, que todo era mentira y que el tiempo me curará Lo que no es verdadero se queda en el quintero y aunque sea un delito no servirá de nada Te quiero demasiado, confieso mi pecado y ahuyendo mis errores bailando cha 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 Lo que no es verdadero se queda en el quintero y aunque sea un delito no servirá de nada Te quiero demasiado, confieso mi pecado y ahuyendo mis errores bailando cha 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 Descubrí que de nada servía Arrimarse a quien no me quería Que todo estaba fío, que todo era mentira Y que el tiempo me curará Lo que no es verdadero se queda en el quintero y aunque sea un delito no servirá de nada Te quiero demasiado, confieso mi pecado y ahuyendo mis errores bailando cha 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 Lo que no es verdadero se queda en el quintero y aunque sea un delito no servirá de nada Te quiero demasiado, confieso mi pecado y ahuyendo mis errores bailando cha 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 cha